Te soñé, presentí, cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!